Esta canción se llama Aquí voy otra vez Es así No he dejado de buscar No he dejado de encontrar No he dejado de pelear Y de amarte No he dejado de pensar No he dejado de soñar No he dejado de tocar No he dejado de tocar Y aunque el tiempo pasa Ya no soy el mismo Aunque el fin de nunca es tarde Para volver a pensar Y aquí voy otra vez O sea, me pide a poder perder Y de dos, hasta que Llegando a la estrella Con el sol Y lo que van a mirar Y tu amor será mi aliento Y tu voz será mi cristal No he dejado de gritar No he dejado de callar No he dejado de escuchar No he dejado de reír Y de llorarte No he dejado de brillar No he dejado de escuchar No he dejado de esperar No he dejado de haber No he dejado de hablar Con la supervisión Y je je le da Tengo la fuerza No he dejado de tratar Tengo la fuerza Llega el nuevo amanecer Con el sol A mí no tiene ganas de brillar Mi amor será mi amor Mi amor será mi amor Una y otra vez Voy a intentarlo No me Estoy al sol Solo voy a intentarlo Rápido Y no hay otra vez Voy a intentarlo Yo no tengo ganas de brillar Y no tengo ganas de brillar Mi amor será mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!